Ejercicios para la papada. Aquí presentamos un caso de doble papada. Cualquier persona puede tener doble papada, no solo las obesas. La papada sobresale y hace que el cuello se vea corto. Voy a mejorar esta parte. Coloque la mano entre la mitad del mentón y el cuello, desplace lentamente en dirección hacia la oreja. Por favor hazlo tres veces. Continuamos con el otro lado, desplazando desde el centro de la barbilla. Estamos retirando la grasa que se forma en esa zona. Repite tres veces. Coge una toalla. Ubícalo entre la papada y el cuello, manténlo con una suave presión. Y retíralo lentamente. Repite lo mismo al otro lado, desde el centro de la papada, desplaza la grasa en dirección hacia la oreja. Una vez más, aplica presión en el centro de la mandíbula y el cuello, esto ayuda a reducir la grasa. Ahora desplaza lentamente en dirección hacia la oreja. El próximo ejercicio, agarra el cuello con tu mano y lentamente déjala caer hasta la clavícula. Con este ejercicio notarás como el doble mentón y la grasa se irá, retardando los signos de la edad del cuello.